Hola, bienvenidos una vez más a este su canal Manualidades a mí. Es muy grato para mí poder compartir en este día, como siempre, un nuevo tutorial. En el día de hoy vamos a ver un hermoso cojín. Yo espero que sea del agrado de cada uno de ustedes. Vamos a mirar lo que vamos a necesitar para elaborar este hermoso proyecto. Voy a utilizar un metro de terciopelo. Este es un terciopelo muy hermoso. Hay varias clases de terciopelo. Yo voy a utilizar este terciopelo nacional, que le llamamos aquí en Colombia, terciopelo nacional. Un metro y voy a utilizar 60 centímetros de satín. Ustedes pueden utilizar satín o tafetán rígido. Yo lo voy a trabajar en el día de hoy con satín. Satín o podesua o telarraso, como le llaman en otros países. Entonces vamos a mirar cómo vamos a trabajar en el día de hoy el proyecto que vamos a elaborar. Lo primero que vamos a hacer, vamos a sacar un gráfico con el que vamos a trabajar y lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a tomar nuestra agenda y vamos ahí a hacerlo. Vamos a sacar un molde. Vamos a trabajar con 10 centímetros. Bien sea en la agenda, pues ahí en la agenda les va a quedar. Pero lo importante es que ustedes puedan sacarlo en un molde. Como lo tengo yo acá, ya lo tengo en un moldecito. Entonces ustedes lo pueden plasmar en su agenda para que les quede si gustan. O lo pueden sacar de una vez en una cartulina o en un cartón paja. Entonces vamos a trazar un cuadro de 10 centímetros por todos los lados, como lo tengo en este caso aquí. 10 centímetros. Por todos los lados, 10 centímetros. De esta manera. En todo el centro, a los 5 centímetros, vamos también. Vamos a trazar, ahí ubicamos los 5 centímetros. Ya los tengo ahí trazados, pero lo vuelvo a hacer para que ustedes lo puedan ver muy bien. Aquí tenemos 5 centímetros. Estas son las mitades. Entonces de ahí hacia adentro, vamos a trazar 2 centímetros. Por todos los lados. 2 centímetros. De esta forma. 2 centímetros acá. Ahí está. Y de esta esquina hacia adentro, vamos a trazar 1 centímetro. Así. En todas las esquinas vamos a hacer lo mismo. Como pueden mirar, ya lo tengo listo. Y ahí vamos a unir esto acá. Estas esquinitas las vamos a unir. Esto lo vamos a hacer para que cuando lo llevemos a la máquina, podamos trabajar esas esquinas mucho mejor para lo que vamos a elaborar. Entonces simplemente hacemos así. Listo. Y vamos a tomar, aquí tenemos el centro. Entonces de aquí a aquí, lo que hacemos es que lo vamos a hacer en curva, uniéndolo acá con estos 2 centímetros. De esta manera. Ahí está. No hay necesidad de que nos quede exactamente aquí en el centro. Ahí lo dejo un poco menos de medio centímetro. Listo. Ese es el moldecito que vamos a sacar nosotros para trabajar. Y lo que hacemos es que vamos a cortar medio centímetro por fuera. Acá. Por aquí vamos a cortar. Y vamos a pasar la máquina por acá. Por acá vamos a cortar. Listo. Listo. Aquí cortar. Por este lado vamos a cortar dejando medio centímetro. Para que nos quede este moldecito de esta manera. Como pueden mirarlo, aquí ya tengo también cortado. Y lo vamos a llevar a la tela. Quiero que lo miren bien. Para que ustedes lo puedan elaborar allá. Entonces lo vamos a llevar a la tela y vamos a trazarlo. Vamos a cortarlo igual con nuestro molde. Lo vamos a cortar. Aquí ya tenemos el medio centímetro que es para la costura. Entonces ya lo he llevado a la tela y he cortado. Vamos a sacar dos piezas. Vamos a sacar dos partecitas iguales. De esta manera. Hay un terciopelo que se dificulta un poco. Como es este nacional que es el que yo tenía aquí en casa para trabajar. Pero también hay uno que es muy hermoso. Ya les voy a mostrar que con este vamos a trabajar aún mucho mejor. Entonces lo que hacemos es colocarle unos alfileres. De esta manera para poderlo trabajar. Cuando trabajamos con este terciopelo. Ustedes también pueden trabajarlo allá con otra clase de tela. Lo importante es que sea una tela muy suave. Una tela elástica. Vamos a utilizar una tela elástica para este trabajo. Para que nos quede bien hermoso. Listo. Aquí lo tengo. Entonces ya lo único que voy a hacer es llevarlo a la máquina y coser por estos lados. Ya les voy a mostrar cómo nos debe de quedar. Entonces ya aquí está la costura. Aquí ya tengo la costura. Está cosido por todos los lados. Y lo que vamos a hacer es hacer una pequeña. Un pequeño orificio. Vamos a cortar con la tijera. Como tengo acá. Entonces cortamos. Y vamos a voltear. Pero antes pues vamos a piquetear muy bien. Para que nos quede bien hormado. Van a mirar qué hermoso nos va a quedar este cojín que vamos a elaborar. Y es muy elegante. Quiero saludar a cada una de mis amigas y amigos de este su canal Manualidad y Sani. Invitarles para que se sigan suscribiendo a este canal. Y también activar la campanita. Es muy importante que ustedes activen la campanita. Porque así ustedes no se van a perder ninguno de los tutoriales que se están subiendo. También les invito para que todas las personas nuevas que no conocen mi canal. Ya ahí hay más de 70 tutoriales. Entonces les invito para que ustedes echen un vistazo. Entonces aquí lo que hacemos es voltearlo bien. ¿Por qué cortamos dejando cortar acá una esquina y empezamos desde acá? Porque al voltearlo de todas formas no vamos a llegar hasta allá totalmente hasta esa esquina. Entonces vamos a hacerlo simplemente así. Ya aquí nos quedaría. Y lo que hacemos es vamos a aplicar un poco de algodón siliconado, pero muy poco. Yo intenté hacerlo en vez de algodón, aplicarle, coserlo de una vez con guata. Pero la verdad no queda igual de normal los almohadoncitos. Porque lo vamos a trabajar con solo almohadoncitos. Entonces me pareció que no quedaba igual de hermoso. Pero si ustedes gustan pueden también intentarlo a ver cómo les parece. Entonces aplicamos un poco. No nos debe quedar tan lleno. Así simplemente. Y lo que hacemos es que los vamos a coser. Yo aquí tengo ya unos. Voy a mostrarles en este terciopelo que les estaba comentando. Este terciopelo es un terciopelo más grueso. Voy a mostrarles lo que sucede con este terciopelo. Este terciopelo se adhiere. Cuando lo trabajamos, lo cortamos derecho con derecho. Entonces se adhiere y es muy fácil trabajarlo. O sea, no se corre. O sea, no se corre. En cambio, este sí. Y este terciopelo no se corre. Entonces les recomiendo mucho este terciopelo. Es muy hermoso. Es el más fino que hay. Es un poco más costoso. Pero es muy fino. Este lo voy a utilizar porque era el que tenía aquí. Entonces vamos a hacer todos nuestros almohadones. Vamos a trabajar cuatro almohadones. De esta manera. Yo los tengo ya aquí listos estos rojitos. Ustedes lo pueden apreciar mejor. Entonces voy a trabajar con estos para que ustedes ya se den la idea de lo que vamos a trabajar. Yo aquí tengo un hilo calibre 46. Este es un hilo para trabajar marroquinería. Es muy fino. Entonces vamos a trabajar con él. Y simplemente lo que voy a hacer es unirlo por la parte de atrás. Cerrar este pequeño orificio que se dejó para introducirle el algodón. Ya tengo terminadas las cuatro almohaditas. Entonces vamos a comenzar a trabajar. Con un hilo más grueso. Este es calibre 46. Hilo industrial. Pero voy a utilizar un poco de hilo de este. Aún más grueso todavía. Aunque si ustedes quieren pueden utilizar el que estábamos con el que estábamos trabajando doble. Pero yo lo voy a hacer con este más grueso. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Entonces voy a tomar esta esquina. Solamente la esquinita. Que nos quede derecho todo por el derecho. Y voy a pasarlo por las cuatro esquinas de las cuatro almohaditas. De esta manera. Y listo. Y simplemente. Lo voy a amarrar acá. Que me quede muy bien asegurado. Como es con un hilo bien fino y doble. Simplemente no hay necesidad de hacerle varias costuras. Solamente una pasadita y amarrar. Listo. Y ahí voy a cortar. Entonces yo quiero que miren. Nos debe de quedar de esta manera. De esta manera nos va a quedar todas nuestras almohadoncitos. Cuando nosotros lo tengamos así de esta manera. Nosotros vamos a utilizar unas perlitas. Les voy a mostrar. Ustedes van a trabajar allá con perlas o con botones. En este caso yo voy a trabajar con estas. Son muy económicas. Son en pasta. Pero se asemejan mucho a unas perlas en mural. Esta la vamos a trabajar así. Vamos a pegarla en todo el centro. En todas las uniones debemos colocar una perlita o un botoncito. O una florecita. Con lo que ustedes quieran decorar. Entonces vamos a pegarla acá. Si ustedes quieren colocar una florecita. Una rosita. Eso ya va en el gusto de cada uno de ustedes. Con eso vamos a tapar ahí también la unión. Aquí ya nos quedaría unido. Y nos quedaría en todo el centro. Nos va a quedar esta perlita. Miren que hermosa. Luego que nosotros hayamos hecho esto. Yo ya quiero mostrarles. Tengo bien adelantado ya el trabajo. Voy a mostrarles como voy. Y ya con él les voy a mostrar. Como vamos a continuar. Miren que hermoso. Ya lo tengo aquí adelantado. Entonces. Estas son las cuatro que estamos haciendo. Con la perla o la decoración que ustedes gusten. Estas son las cuatro. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a seguir uniendo. Y en total vamos a unir. Uno, dos y tres. Vamos a unir. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Debemos de unir seis por este lado. Y seis por este lado. Este cojín nos va a quedar. Un promedio de 45 centímetros. Si ustedes gustan que le. Si quieren que el cojín les quede más grande. Deben de sacar más grande. El molde. Entonces vamos a mirar. Este cojín nos va a quedar de 45 centímetros. Y cuando ya hayamos nosotros unido las 36 almohaditas. A todas debemos de colocar acá en el centro. Entonces vamos a elaborar también un almohadón. Ese lo vamos a elaborar con un tono que resalte. En este caso yo lo voy a hacer gris. Para que resalte con este azul. Entonces vamos a elaborar un almohadón. Que es el que va a llevar por dentro. Y el que va a quedarse viendo. Si mi cojín es de 45 centímetros. Entonces yo debo de elaborarlo. Igual. Que me quede igual. O un poco. Yo casi siempre acostumbro que me quede un poquito más. Más grandecito. Por lo que a lo que le aplicamos el lleno. Entonces nos va como a tratar de encoger. Pero en este caso vamos a tratar de que nos quede exactamente igual. Porque ya les voy a decir. Cómo lo vamos a unir. Para que nosotros lo trabajemos. De una forma totalmente diferente. A como hemos hecho con los otros cojines. Entonces voy a terminar. Aquí me faltaría uno, dos y tres. Me faltaría una hilera completa. Y ya con esta terminaría. Y voy a mostrarles entonces. Cómo seguiríamos. Para ya darle la terminación a nuestro cojín. Entonces también voy a elaborar el almohadón. El que va por dentro. Ya voy terminando de unir todos los almohadoncitos. Quiero mostrarles cómo voy. Aquí ya están totalmente. Aquí ya están totalmente unidos. Entonces tenemos en total 6 por 6, 36 almohadones. Vamos a continuar. Ya también tengo elaborado lo que es el almohadón. Con una libra de algodón siliconado o un poquito más. Y vamos a sacar dos partes. Entonces vamos a trabajar con dos partes de tela. De 25 por 47. Vamos a sacarla en tela. En tela y en satín. En este caso entonces en pobe suá y en satín. Y otra de 35 por 47 igual. Aquí ya los tengo. Voy a mostrarles. Aquí ya están. Entonces de 25 por 47. De 25 centímetros por 47 centímetros. Porque el cojín nos va a quedar de 45. Entonces dejamos un centímetro de costura. Entonces sería este. Y la otra de 35 por 47. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomarla con unos alfileres. Para que podamos llevarlo a la máquina. Y vamos a introducir. Unos trocitos de cinta. En este caso yo lo tengo ya aquí. Uno, dos y tres. Entonces vamos a colocar esos trocitos de cinta. Los vamos a sostener ahí con los alfileres. Y vamos a llevar a la máquina. Entonces tenemos uno, dos. Y aquí tengo otro. Vamos a colocar esos tres trozos de cinta. Vamos a coser. Vamos a dejar una partecita. Para poder voltear. Entonces llevamos todo esto a la máquina. Igual ese también lo vamos a coser en la máquina. Entonces lo voy a coser. Y vamos a continuar. Quiero mostrarles cómo ha quedado ya las funditas. Esto es lo que va a ir en la parte de atrás. Ya lo he volteado y lo he cosido por el lado donde lo volteé. Aquí, en este caso lo volteé por este lado. Entonces aquí simplemente hay que cerrar esa abertura. Y ya vamos a pasar a darle entonces ya lo que es la horma total a nuestro cojín. Como el cojín que vamos a elaborar es de 45 centímetros. Entonces aquí tenemos. Esta que es más grande. Que es la que cortamos de 35 por 47. Entonces es la que va a ir encima. Entonces vamos a voltear. Vamos a voltearla así. Y vamos a medir. Los 45 centímetros. Que nos debe dar nuestro cojín. En este caso sería ahí. Aquí vamos a asegurar. Para que no se nos vaya a mover. Igual al otro lado también. Este lado también entonces 45 centímetros. Porque nos debe quedar totalmente cuadrado nuestro cojín. Sería ahí. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar. Aquí tenemos ya. Lo que es la parte del frente. Lo vamos a colocar así. De esta manera lo vamos a colocar. Y vamos a empezar a unir. Aquí está. Que sea muy sencillo. Que sea muy sencillo. Vamos a unir esta esquina. Vamos a sacarlo acá. Vamos a hacer lo mismo que hicimos con estas. Entonces vamos a tomar esta esquina. Entonces vamos a tomar esta esquina. Con esta esquina aquí. Y vamos a amarrar. Lo mismo. Vamos a hacer con todo. Y ahí vamos a colocar también. También vamos a colocar la decoración que nosotros queramos colocar. Entonces vamos a unir esta partecita. Aquí. Esta aquí. Vamos a tomar igual. Las dos esquinitas. Y vamos a pasarlo acá. Esta es la terminación que le vamos a dar. Nos debe quedar así. Tenemos que asegurarlo muy bien. Y ahí vamos a colocar igual que en los otros lados. Vamos a colocar los botoncitos. Entonces voy a continuar. Voy a continuar. Este aquí. Igual acá. Acá. Y esta esquina. Me dividirá con esta. Lo mismo voy a hacerlo por todos los lados. Los cuatro lados. Y ya miramos como nos va a quedar nuestro trabajo. Ahora sí. Ya quiero mostrarles. Totalmente he terminado nuestro cojín. Quiero presentárselos. Ha quedado bellísimo. Espero que a ustedes también les guste. He colocado tres botoncitos en esta parte. Y lo único que nos haría falta ya es colocar lo que es el almohadro. Entonces vamos a mirar. Como nos queda ya totalmente terminado. Que simplemente si ustedes no quieren con el botón. Pues entonces ya le colocarían cremallir. Vamos a ver como nos queda. Y simplemente organizamos ya lo que son las esquinas. Las esquinitas. Y así nos habría quedado entonces nuestro hermoso proyecto en el día de hoy. Yo espero que haya sido del agrado de cada uno de ustedes. Y hasta una próxima oportunidad estaré trayéndoles un nuevo tutorial. Me alegro mucho haber podido compartir en este día. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Y hasta una próxima oportunidad.